Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Desde Velázquez Colguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, Rafael Leiva Leiva, reportó en la mañana de este miércoles 20 de junio que más de cinco opositores se encuentran concentrados fuera de la unidad policial de dicha localidad en protesta por el arresto arbitrario de Manuel Martínez León, miembro de la Resistencia, quien fue detenido en la terminal local cuando intentaba viajar a la ciudad de Holguín en horas de la mañana. Según Leiva, los manifestantes se mantendrán fuera de la unidad hasta que sea liberado Martínez León y responsabilizan a la seguridad del Estado de lo que le pueda suceder al activista y en especial acusan a la gente Juan Carlos Espinosa, quien condujo el arresto. El expreso político Ángel Moya Costa informó que el 19 de junio varios integrantes del movimiento Libertad Democrática por Cuba, quienes residen en la provincia de Matanzas, distribuyeron entre la población materiales informativos con el motivo de romper la censura del régimen cubano. Según el activista, entre los materiales se encontraban artículos noticiosos y otros reportajes. Moya afirma que agentes policiales desesperados por impedir que la información llegara al pueblo, trataban de arrancárselo de las manos. En cuanto Ángel Moya y Ernesto Riaño fueron arrestados, Moya permaneció varias horas en un calabozo de la unidad policial de Playa Larga y fue liberado en horas de la noche. El opositor resalta que Ernesto Riaño aún permanece con paradero desconocido. Desde Bolleros, La Habana, la vocera nacional del Frente de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo y secretaria general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Sara Marta Fonseca, dijo este 20 de junio que numerosos activistas están reunidos en su vivienda para realizar la acostumbrada vigilia por la libertad sin destierro de los presos políticos en la isla pese a la vigilancia policial. La actividad se está desarrollando en tegritos de libertad para Niurka Luque, Sonia Garro, Jorge Vázquez Chaviano y demás presos injustamente encarcelados. Los presentes portan carteles con consignas a favor de la libertad y dijeron que se mantendrían en la vivienda todo el día. Les habló María Antonieta Lima.